Hola tiburones, yo me llamo César y yo soy ciego debido al glaucoma. La movilidad es uno de los problemas más importantes que tenemos nosotros, ya que nos impide, de alguna o de otra manera, ser independientes. Cuando yo conocí a Cuautli y a Marco, ellos me enseñaron Zunuban. Esta pulsera me ayudó mucho en los aspectos más importantes de la vida para ser totalmente independiente. ¿Tiburones? Al igual que César, existen casi 300 millones de personas que viven con discapacidad visual y no hay hasta ahorita soluciones que de verdad atiendan ese problema, porque o son sumamente caras, o son poco funcionales, o de verdad se ven ridículas. Por eso es que se valen la mayoría de un bastón. Y nosotros buscamos cambiar este mercado de las tecnologías asistidas y solamente lo podríamos lograr con productos revolucionarios y disruptivos como lo es Zunuban. En esta pieza de tecnología incluimos una amplia cantidad de sensores de navegación, incluyendo este sensor de ultrasonido, que permite al usuario sensar su entorno a través de pulsaciones en la muñeca. Además, por su diseño portable, no inhabilita las manos del usuario, como es cualquier otra tecnología en el mercado actualmente. Y ahorita estamos ofreciendo 15% de nuestra compañía por un total de 4 millones de pesos para poder continuar. Entonces, Tiburones, nos gustaría escuchar sus propuestas. ¿Qué funciones tiene? A ver, vuelvenme a explicar en qué le ayuda a la persona que tiene la discapacidad. Por ejemplo, la pulsera tiene un sensor de ultrasonido como los murciélagos. Entonces, en un rango de 4 metros, puede sentir cualquier objeto que le rodea. ¿Es más bien para estar adentro de un restaurante o en tu casa o qué? Es para navegar cualquier espacio. ¿Pero tú estás en tu casa y sientes si te estás acercando a una mesa o algo? Sí, de hecho, si prefieren, podemos hacer una demostración con uno de ustedes. A ver. ¿Va? No más que solo tenemos una banda. Hola, César, soy Arturo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sale. Préstame una. Vamos a probar yo contigo y tú muéstrale a yo. Sale. Le voy a prestar la de César. Ahorita, vamos a hacer una primera prueba muy sencilla. Allá atrás hay un muro. Está vibre y vibre. Sí. ¿Es por algo? Sí, es porque estábamos al frente. Déjame enseñar más o menos cómo funciona. Te voy a poner aquí y vas a caminar derecho hacia la pared. Nada más. Ahorita nada más eso te va a dar una idea de cómo funciona. Déjalo llegar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no hay pared. No, pero que caminen para atrás. Ah, pero está eso. Lo pueden hacer contra mí. O contra eso. No, no, caminen derecho con los ojos cerrados. Sí. ¿Empiezas a sentir algo ahí? Sí. Sí, somos nosotros. Sí, yo sé. Sí, 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 se paró, de hecho. No, sí me vibró antes. Sí, sí, sí. Pero cuando yo pasé... Pero porque pasó una victoria en frente de ti. Ah, pasaste tú. Es que queríamos ver algo en movimiento. Sí, sí me vibró, sí me vibró. Sí. Aquí, como cuando estaba por aquí. Sí. Les explico que obviamente requiere una capacitación, o sea, no es como que te la pones y ya. Es para distinguir, para estar sensible, ¿no? Ajá, lo que hace simplemente es ampliar tu percepción del espacio. En un rango de cinco metros la persona puede sensar... Puede sensar lo que hay, en qué dirección está y qué tan cerca está. Vale $3,500 pesos. ¿Al público? Sí, al público. ¿Y a ustedes cuánto les cuesta? A $450. ¿Y lo venden a través de mayoreo, directo, qué hacen? Lo vendemos a través de instituciones y también a través de nuestra página web. ¿Por qué tanto margen? ¿Por qué tanto margen? En realidad, todos los productos que hay en el mercado actualmente están muy, muy por arriba de nuestro posto. Sí, lo que pasa con las tecnologías asistivas, y esto es algo sumamente común, todos los dispositivos por la función mínima que tengan están muy evaluados. Nosotros pusimos el margen más arriba para poder validar cuál era el precio más alto a la que podríamos vender nuestro dispositivo. Sí, pero si me hace... ¿Al público cuánto? Con el margen que tienes, pues... Ah, $3,500. ...bajarlo y vender muchísimos más. Totalmente, y de hecho podemos cambiar el modelo de negocios, que es parte de lo que queremos hacer con la inversión. ¿Quién lo inventó? La inventamos entre Coytl y yo. ¿Son ingenieros que...? Somos ingenieros en robótica, hemos ganado competencias nacionales e internacionales en robótica, y de hecho nos desilusionó el ámbito competitivo y nos dedicamos a hacer tecnologías asistivas. Esta es nuestra sexta tecnología y es la primera que estamos comercializando. Un estudio que hicimos fue con la Escuela para Niñas Ciegas, que está en Guadalajara. Ahorita ya cambió su nombre a Escuela de Niños Ciegos. Le dimos un minuto de capacitación a una serie de 50 niños. Hicimos un laberinto y evaluamos su navegación adentro del laberinto. Disminuyó un 23% del tiempo en el que completaban el laberinto utilizando la pulsera. ¿Ya están vendiendo o todavía no? Ahorita estamos en proceso de producción. Como comenté, ahorita pre-vendimos. Eso fue lo que hicimos al final del año pasado, como por mes y medio. Vendimos alrededor de 120 pulseras, nada más con los esfuerzos nuestros y internet. ¿Es todo lo que han vendido? Hasta ahorita sí. ¿De hecho? 120 pulseras. 120 pulseras y como 80 localizadores. Yo los felicito porque se ve que son grandes innovadores. Me hizo muchísimo ruido, muchísimo ruido. Que les cueste 400 pesos y la quieran vender en 3,500. Ustedes como inventores y por lo que están pidiendo por la empresa, como hombres de negocio, suenan muy bien. Como... Labor social. Como gente con un sentido social, no me suenan muy bien. Sí. Yo entiendo que si haces un negocio, tiene que dejar dinero, pero ganarle 10 veces al producto se me hace de verdad bien mala onda. Yo por eso estoy fuera. Les ofrezco como fundación Telmex o Carlos Slim platicar a un precio de 500 pesos la posibilidad de una compra interesante. Ok. Gracias. Yo me sumo con Arturo. Les ofrezco también a través de la fundación Genoma Lab hacerles un pedido importante de pulseras para yo donarlas en lo personal. Pero sí, la parte de la labor social con 1,000% o casi 1,000% me causa conflicto en el tema de negocio. Pero cuenten con un cliente que las compra a un precio que sea negocio para ustedes para que nosotros las podamos donar. ¿Por qué empezaron esto? Nosotros, bueno, por alguna razón nos metimos mucho en el tema de tecnologías asistivas. Es un mercado que está totalmente rezagado tecnológicamente y en el cual con poquita innovación se puede hacer muchísimo impacto. Como te comenté, pasamos por diferentes dispositivos y la pulsera la empezamos justamente cuando hicimos servicio social en una escuela para ciegas en Guadalajara. Y buscamos atender las áreas donde tenían mucho mayor dificultad y una de estas fue la movilidad. Y ahí fue donde empezó más o menos hace cuatro años. A mí el producto me hace maravilloso lo que hicieron. La evaluación se me hace bestial. Si yo estoy fuera. Pues quedan Ana Victoria y Carlos. Estamos fuera Rodrigo, Jorge y su servidor. Yo no es algo que haga, que comercialice, que pueda aportarles valor. Yo estoy fuera. ¿Con socios los tres? No, el tercer socio está en Boston. Y yo soy ayudante de los muchachos. Bien, bien. ¿Qué porcentaje tienen? Entre los dos tenemos más del 60% de la compañía. Aquí la idea es ayudarlos a hacer el bien y ganar, pero poco. Ok. Entonces mi propuesta va en este sentido. De los cuatro millones de pesos, ¿verdad? Va a ser dos millones de crédito para el negocio. Dos millones de crédito y dos millones de capital mío. Me van a dar el 20%. Pero me van a dejar, de alguna forma, quiero tener la palabra de ustedes, que vamos a poder dedicarnos a fabricar su producto y vendérselo a fundaciones como las que están probablemente interesadas para llegar a muchos mexicanos por lo pronto. Y además ganamos con algunas de otra manera, pero bajándole un poco al margen, como sugerían mis compañeros. Proponemos que son dos millones de inversión y los dos millones que son de crédito, que mejor que son dos millones que nosotros te los vamos a ir pagando con regalías del producto hasta que liquidemos los dos millones. ¿Cómo está eso? Bueno, con las ventas del producto. Sí, claro. Entonces durante la venta, mientras ventas... Y no hay prisa de pagarlos. Ah, ok. A tazas de setes, normal. ¿Pues sí? Sí. Ok, tenemos un trato. Muy bien. Eh, fuiste clave. Felicidades. Muchas gracias. Igualmente. Te digo que muchos somos más ciegos que la gente que realmente tiene la deficiencia, por eso hay que apoyar a que... Ah, claro. ¿Verdad? Hay que apoyar. Yo me siento muy orgulloso de mis amigos porque, bueno, son muy buenos haciendo negocios. Y la verdad es que esto nos va a ayudar mucho, va a ayudar a muchas personas en general. El futuro se construye con los sueños de todos. Cuando parece que el mundo se detiene, damos un paso adelante. Para nosotros el fracaso es el combustible del éxito. Sabemos que el futuro está lleno de retos. Y en el proyecto de sacarlo adelante... Todos estamos adelante. Shark Tank México. Todos los viernes a partir del 16 de julio. Por Sony. El futuro está lleno de retos. Seguimos que el futuro está lleno de retos. Seguimos que el futuro está lleno de retos. CC por Antarctica Films Argentina